Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras siga facturando más de mil Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras haga plata antes de dormir Cien por cien voy a mí, se habla de competir Estoy aquí por diez mil que van pa' mi bolsillo Hablando shit, que yo aquí dando hit Tú pendiente de mí, pilloteas, se me millo Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras siga facturando más de mil Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras haga plata antes de dormir Dime que me importa a mí, que tú hables mal de mí Yo ni te conozco a ti, por mí te puedes morir Siempre hablando mal de alguien, sal de pares, te sufrí Todo lo que tú tienes que pagar a mí me sale free After party en mi suite, a la mierda el VIP Me voy con dos putas y siempre terminamos haciendo un treat No me voy a dormir sin hacer más de mil Yo pendiente de la plata y tú pendiente de mí Mucha shit, en tus comentarios puedes escribir From the street, from the hood, fue donde yo salí Tú saliste de internet, tú solo eres un wannabe Yo sigo siendo el que soy, tú eres un supposed to be A mí me ven como un king, a ti como Mr. Bean Sigue hablando mientras yo estoy facturando más de mil Chilling drink, fumando wax, ya me siento como Whiz Con modelos que no tienen a que envidia a Luna Miss Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras siga facturando más de mil Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras haga plata antes de dormir Ellos están hablando paja como si a mí me importara Dicen todo en internet lo que no dirían en la cara Yo no estoy puesto pa' ti, yo estoy puesto pa' la plata El día que me ponga pa' ti te voy a poner a bailar bachata Estoy adelantado como los fucking supersonics No voy a la cama sin la fuma y sin el money Todo el día facturando plata con el hidroponi El tiempo es dinero y pérdelo en un hater pa' mí es funny Solo estoy pa' mi familia, pa'l negocio y pa' la music En cada ciudad que llego me espera más de una pussy Yo pendiente de irme pa'l estudio pa' grabar algo exclusive Y ella llamándome mojadas en el jacuzzi Yo no tengo buen en mí, solo hater a morir Que no tiene na' más importante que habla mal de mí Sigue hablando mientras yo llego al millón de miles en mil Te pongo a balbucear y a tu mujer la pongo a gemir Yo sé que ustedes van a decir que yo soy un coño de su madre Pero, bueno, ¿sabes qué? I don't give a fuck Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras siga facturando más de mil Que me importa cuánto se hable mal de mí Mientras haga plata antes de dormir Cien por cien voy a mí Si hablas de competir Estoy aquí por diez mil Que van pa' mi bolsillo Y hablando shit Que yo aquí dando hit Tú pendiente de mí Y yo te hace memillo Oh, hey, yeah I don't give a shit Gateway X Live One Club Music High Tech Saxena Triple Tix Una sangre Escúchala Que me importa a mí Con la madre Con la madre ennale